Hola, hola, yo soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y como siempre te digo, la esperanza se da cuando conocemos más sobre el autismo y tenemos esa información para poder tomar mejores decisiones, para darles una calidad de vida a nuestros chiquitines, jóvenes y adultos súper especiales, nuestros angelitos que nos enseñan a vivir de una manera maravillosa. Bueno, hoy tengo el privilegio, privilegio, me siento muy privilegiada de tener aquí a un joven adulto, Toni Hernández Pumarejo, que va a estar con nosotros. Ya lo traigo a escena. Hola, Toni, ¿cómo estás? Buenos días, doctor Armentano. Gracias por haberme aquí en su programa en el día de hoy. Ay, no, Toni, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, acá está toda la audiencia escuchándote y vamos a charlar muchísimo. Quiero que te sientas cómodo y cualquier pregunta que tengas la puedes hacer. También la gente que le quieren hacer preguntas a Toni, básicamente lo pueden escribir en el chat o debajo del video. Me encanta cómo te ves, ese background que pusiste. ¿De dónde? ¿Qué es eso? ¿De Miami, no? No, eso es de Orlando. Ah, de Orlando, claro, porque ahora vives allí en Orlando. Pero bueno, quiero contarle un poquito de Toni y ya le doy la entrada. Toni Hernández Pumarejo es un joven adulto, como ustedes ven, puertorriqueño, como David. Mi hijito también nació en David, en Puerto Rico, en Ponce. Tú naciste en Puerto Rico, en Bayamón. Qué lindo y qué bueno que te presentaron con esta condición de autismo. Ahora estás viviendo en Kissimmee, Florida y has atravesado diferentes retos, como cualquier persona con autismo, a través de toda tu vida. Y me imagino que ahora también fuiste diagnosticado a los tres años. Qué bueno, y eres parte del espectro autista. Pero claro, pasaste, mientras fuiste creciendo, diferentes retos que no fueron tan comunes a otras personas. Con autismo que, por supuesto, cada uno de los angelitos nuestros y las personas especiales pasan diferentes retos. Y entre los cuales tú pasaste que no pudiste hablar, que no hablabas hasta los cuatro años de edad. Tuviste problemas de discapacidad verbal, lucha con la comunicación social, acoso y bullying, el ciberacoso a través de las redes sociales, dificultad para construir relaciones y conexiones con otras personas, desafíos con la memoria de trabajo a corto plazo, ansiedad social y depresión. Pero todo eso lo estás venciendo. Y bueno, también dice aquí que trabajas con Autism Speak, que eres conferencista bilingüe, que escribiste tu primer libro llamado Una vida autista sin libreto, en español y en inglés. Tienes 10 años de experiencia laboral en el área de servicio al cliente y de ventas. Y tienes tu trabajo al tiempo completo como gerente de área de servicio. Te graduaste en el Seminole State College of Florida de tu bachillerato en administración de empresas e información y recibiste honores de magna cum laude 3.7 GPA en el 2016. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy delante de una eminencia. Se nota que eres un luchador, un vencedor y todo esto que lograste, pues quiero que traiga mucho ánimo a las personas que vienen a lo mejor a su hijito de 3 o 4 años sin hablar. Y vamos a darte todo el micrófono para que hables tú y nos cuentes dentro del trabajo que estás haciendo, en la experiencia que tuviste, qué oportunidades de trabajo hay para los jóvenes con autismo que tú has experimentado que son buenas ideas. Dame por lo menos tres ideas que nos puedas ayudar con eso. Sí, de nuevo, gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí en su programa hablando del autismo. Yo vivo, trabajo autismo 24-7. 24-7. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, así es, muy bien. La lucha, mencionaste muy bien, enfrentar diferentes retos, poder superar esos retos. Me falta mucho por hacer, aunque suene como que extraño, pero poco a poco se le ha dado esa lucha. Especialmente en la área laboral, mencionaste bien 10 años de experiencia. Laboral empezando en una área que se supone que no esté haciendo que lo que es conocido el área de servicio al cliente. ¿Por qué? Porque se requiere mucha comunicación social, es un ambiente muy difícil, un ambiente que se requiere mucha multitarea, mucha presión. Pero a través del entrenamiento y de procedimiento, se pureza y bien en esa industria e incluso termine en llegar a siendo gerente. Ya veo. Sí. En adición a eso, ha sido escritor, conferencista, he trabajado también en la televisión, por ejemplo. No, y a mí estamos en la online ahora mismo, así que todo. Estuve trabajando en Univision, guardando por dos años, estudiando, tuve mi propio programa, la cual te hacía entrevistas, o sea que me convertí en, en el área de periodismo. Y ahora estoy trabajando con Autism Speaks y también otras organizaciones y proyectos del autismo. Yendo a tu pregunta, o sea, en términos de trabajo para personas que viven en el autismo. O sea, cada persona que vive en el autismo es diferente, más allá de los niveles que hay en el autismo, como sabemos, del nivel 1, 2 y 3. La clave principal es enfocarnos en lo que cada persona que vive en el autismo puede contribuir. Su habilidad, no es más allá de los retos, sino ver sus habilidades. Claro. Eso es donde hay que, donde hay que comenzar. No estoy diciendo que toda persona vaya en ese mismo trabajo que yo haga, pero no significa que las personas que viven en el autismo sean incapaces de lograr una mejor vida. Por eso es que hay que, a través del programa, a través del desarrollo y a través de dar ese apoyo, podemos ayudar a esas personas, a ser humanos que viven en el autismo, a lograr una mejor vida. Pero lo más importante es que hay que ir más allá de la visión de la discapacidad. Hay que enfocarnos en lo que puede contribuir. Y yo creo que, o sea, hay personas que el autismo, o sea, el autismo se enfoca en, hemos visto diferentes personas que han superado, especialmente la de tecnología, la ciencia, pero. No, y la comunicación también, ¿no? No, porque. Pero hay personas, hay personas que en el autismo, autistas que ponen para diferentes industrias, solamente que hay que tener esa voluntad para poder trabajar juntos como sociedad. Y el apoyo de la familia, ¿no? Porque me imagino que, a ti, ¿quién te apoyó? Bueno, bueno, tuve, obviamente, mis padres me apoyaron, pero también tuve mentores en la universidad y en el trabajo que me ayudaron. Qué bueno que preguntas eso, porque yo tuve una profesora en la universidad de contabilidad que me ayudó en, por ejemplo, hacer lo que es inglés networking, o hacer conexiones, o hablar con otras personas en el ambiente de negocio. Y me ayudó en salirme de mis zonas de confort, o comfort zone, para entonces mejorar mi destrezas, o sea, mi destrezas sociales, la cual me ayudó y me ayudó hasta el día de hoy. No, ya veo. Y esas experiencias, yo creo que las experiencias de la vida, honestamente, los golpes de la vida, todo ayuda en poder aprender. Y entonces, la pregunta que te hice, que me gustaría ver, como si mencionaras, un, dos, tres, ¿qué tipo de industrias son buenas para las personas con autismo, no es cierto? De acuerdo a esas habilidades que tú mismo fuiste desarrollando. Porque, por ejemplo, yo sé que hay muchos músicos que están dentro del espectro, que es un área muy linda para trabajar, pero esa la mencionaría yo. ¿Cuál tres áreas o tres industrias tú crees que es bueno para probar, no es cierto, a las personas con autismo sin motivarlas? Bueno, yo sé que se menciona la música, las artes, la ciencia, la computadora, en términos de computadoras, computadoras, computadoras. La tecnología. Tecnología. Ahí para empezar, pero honestamente, hay que ir más allá de esas industrias. Yo siempre he tenido. ¿Cómo cuáles? Un servicio al cliente, por ejemplo, enfocar. Yo siempre le digo a los padres que hay que, la área número uno, la cual se tiene que enfocar, es la área social. Independientemente del nivel uno, dos y tres, o del reto, hay que desarrollar las vidas sociales. Quizás una persona que sea más funcional pueda trabajar. Yo sé que personas más funcionales puedan trabajar en la área de servicios al cliente, pero no necesariamente sean las personas más funcionales. Hay personas que pueden tener más retos. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que, más allá de esas tres industrias, nosotros podemos trabajar en múltiples industrias. Es que hay que continuar creando esos apoyos y esa conciencia, esas diferentes industrias para poder darle la oportunidad a la persona que vive el autismo. No simplemente por simpatía, sino darle la oportunidad. Hay que darle la oportunidad, aunque tenga retos, para que puedan contribuir a la compañía que esté trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que continuar trabajando? Lo que tenemos que continuar trabajando. Por ejemplo, antes que termine la contestación, hay diferentes compañías que ya han sido, son líderes, por ejemplo, en el sur de la Florida, Rising Tide Car Wash, que su fuerza laboral es 80% de personas con que viene el autismo. Wow. Y ha sido de éxito. ¿Cómo se llama? ¿Puedes repetirla? Rising Tide Car Wash. Wow. Está en el condado de Broward. Oh, sí. O sea que es bueno enseñarlo al niño a lavar un auto, porque luego puede tener un trabajo en el car wash. Sí, y no solamente en eso, sino empezar otra clave, empezar con los pasatiempos. Claro. Empecer, ¿qué es lo que le motiva a la persona que vive el autismo a que le guste, sea de pasatiempo? Hay que empezar en esa área, porque a través de ahí se puede trabajar en desarrollar esas vidas que puedan lograr que tenga un trabajo o incluso crecerle su propio empleo. Empleo, empresa, claro, qué bueno. ¿Y número dos? Bueno, número dos, este... ¿Qué otro lugar, tú crees, tú mencionaste el car wash? Habíamos mencionado como generalizados la música, las artes y la tecnología. Bueno, ahora incorporamos lo que es el car wash, los trabajos, por ejemplo, como car wash. ¿Qué otro número? Bueno, está lo que trajo de gobierno, organizaciones. ¿Y qué hacen? Bueno, hay diferentes personas que trabajan en el gobierno, por ejemplo, yo tengo una persona que es embajador autista, o sea, con autismo, desde Puerto Rico, que trabaja en el gobierno y ha cogido para puestos políticos. Oh, my God. Sí. O sea, que lo que te dicen es que no sé... No hay límite. No hay límite. No hay límite, qué bueno. Y a ver, otra idea, una número tres, que por ejemplo, una mamá como yo, yo estoy criando a David, David tiene 15 años, y digo, bueno, Tony, ¿a dónde puedo llevar a David? Bueno, pues los restaurantes también. Los restaurantes. Hay uno, hay otra compañía, no te dicen que los endose, o que esté trabajando con ellos directamente, pero que se llama en inglés The Chocolate Spectrum. The Chocolate Spectrum. Wow. Sí, que otra compañía que fue obviamente, y bien porque fue fundada por una mamá que tiene su hijo con autismo, la cual emplea a personas que viven el autismo, en su fuerza laboral. Mirad tú, qué bien. Qué bien. Y también fomentar, como dije, el empleo propio, el empresarismo. Hay personas, yo conozco una mamá que tiene una organización que ayuda a adultos con autismo en Orlando, la cual tiene un programa en YouTube de comida, la cual su hijo autista hace diferentes recetas de diferentes tipos de comida, como un chef. Claro. O sea que lo importante es la creatividad, porque las personas con autismo somos bien creativos. Así es. Un hábito bien importante. Es, en otras palabras, trabajar a través de esa creatividad para realizar ese potencial. Es lo importante. Claro. No, lo dijiste clarísimo, Tony, y estamos, yo creo que toda la audiencia está. También, y no me puedo olvidarme de Happy, de nuestra amiga, de María Jacobo. No, por supuesto, de María Jacobo, que la tuvimos aquí, la tenemos, yo vivo bien cerquita y estamos trabajando. Yo también, yo soy parte de la Junta de los Adultos Autistas y Happy, nosotros tenemos certificaciones en diferentes industrias como aviación, computación. Aviación, sí, ella lo mencionó. También, inclusión de fe también, que suman, yo creo que es de la única organización que yo sé, que la cual yo he trabajado, que tiene ese tipo de iniciativa, porque a través de las iglesias, y eso es una área que tenemos que continuar trabajando, las personas con autismo pueden trabajar también. De nuevo, es creando esa, esa, esa. Claro. Y qué trabajo dentro de la iglesia podrían hacer, por ejemplo. Este, por ejemplo, este términos de a mí, a mí, asistente administrativo, por ejemplo, verá con los libros, este, contabilidad. Ajá. Y de empresas que no requieren tanta, fue esfuerzo social, pero que lo puedan hacer. Claro, también pueden ser ujieres, pueden recoger las cestas, ¿qué más pueden hacer? Entre otras opciones también. Pueden ser pastor de la iglesia, tengo aquí, estuvo aquí Tallarán, Tallarán García, que él es el pastor de los jóvenes, es el asistente del pastor general de la iglesia, en ADF, donde yo me congrego. Lo importante es no limitarlo. Ay, sí, qué bueno. Yo, honestamente, a mí no me gusta, ah, ellos pueden hacer solamente esto. A mí, honestamente, no soy de esa menta ahí. Claro, pero, sí, yo te hago estas preguntas, Tony. Yo creo como tú, que no hay imposible. Pero cuando tú le hablas a un papá, y no puede tocarlo, ¿no? No lo puede verlo hecho realidad, como lo vemos contigo, o como lo vemos con Tallarán. El mostrar estos ejemplos, le estamos diciendo, es posible. ¿No es cierto? Cuando yo muestro a mis estudiantes de piano, siendo músicos, participando en conciertos, tocando el piano para una cena, para un casamiento, y tener un trabajo de eso, componiendo, haciendo música para película, y lo ven. O sea, derribamos esa imposibilidad que los padres somos como invadidos cuando el diagnóstico llega a nuestra vida, porque no solamente llega al niño. La discapacidad también le afecta al papá, porque el papá queda discapacitado en soñar un futuro para ese niño. Y lo que estamos haciendo a través de Music Hope es romper eso, porque sí hay un futuro, y es real, y es hermoso. Es hermoso. Yo te vi trabajando en Espolit. ¡Wow! Yo dije, este chico, ¡qué fuerza! Y uno con esa sonrisa el día entero, oye, yo estuve en Espolit, y uno queda agotado, cansado, y tú, dale, 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 estabas ahí, y sinceramente parece que es una pasión que no se apaga, ¿no? Y eso es lo que queremos compartir con la audiencia. Tú mencionaste, y quiero hacerte una pregunta, estás mencionando el autismo 1, 2 y 3. Nunca en este segmento, en este programa, habíamos mencionado eso. Tú lo mencionas desde tu experiencia. Claro, yo lo había mencionado con otros tipos de nombres, ¿no es cierto? ¿Nos podrías explicar qué significa eso del autismo 1, 2 y 3? Ah, por supuesto. Lo que me refiero a niveles 1, 2 y 3 es que desde 2013 el autismo se clasificó como el TEA, o sea que... trastorno del espectro autista. Trastorno del espectro autista, porque antes era autismo, el síndrome de Asperger, la cual ese fue el mi último diagnóstico, el síndrome de Asperger, pero ahora todo fue eso, fue cambiado, un trastorno, un espectro, y cuando me refiero a nivel... o sea, en ese espectro autista hay tres niveles. Muy bien. El nivel 1 es como es considerado un autismo más funcional, por lo que era antes el síndrome de Asperger. Esto significa que personas no demuestran, no tengan problema en términos de hablar, o sea, pueden hablar, pero que tengan dificultades más en la área de interacción social, o sea, que las dificultades con ser amistades, o cómo comprender las relaciones del mundo neurotípico afuera, o en el mundo normal, y eso son esas dificultades. El nivel 2 es un autismo considerado moderado, que es un autismo con más retos, pueden ser incluso el terno verbal, y que tienen diferentes tipos de retos, y también el nivel 3 es el autismo más severo, o lo que es el autismo clásico, no solamente puede ser no verbal, sino retos de, como que tienen más dificultades en términos de apoyarse, apoyarse uno mismo, la persona con autismo apoyarse a uno mismo. De ser independiente. Independiente. Pero siempre yo he dicho siempre que no importando los niveles que hay en el autismo, cada persona puede cumplir una mejor vida, una vida lo más independientemente posible. Es de nuevo tener esa voluntad en nuestra sociedad, ir más, y yo entiendo por qué es difícil, yo sé, cuando hablo con padres, cuando reciben esa noticia de que ha sido un diagnosticado, yo sé, cuando hablo con, ven que voy a hacer, qué significa esto, o cuando padres que tengan ya hijos e hijas, no solamente niños, sino adultos que tienen un autismo, que están teniendo muchas dificultades, muchas situaciones difíciles, o sea, me preocupa qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté aquí. Esa es una pregunta que me... Y qué... Por eso es que hay que diseñarles un futuro, para que cuando no estés se puedan vivir independientemente, ¿no es cierto? Exacto, y por eso que yo estoy trabajando en diferentes proyectos que llevan a eso. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay un proyecto que yo apoyo allá en... que estamos haciendo... O sea, un proyecto que hay en Puerto Rico que estoy apoyando para crear viviendas para una comunidad de viviendas para personas adultas con autismo, también con Happy que estoy apoyando en términos de la... Exacto, y ese también es mi proyecto, así que contá conmigo. Y entonces con Autism Speaks también. O sea, que estoy trabajando en los diferentes proyectos que estoy haciendo para... Porque hay un tema que no solamente es, ah, esto es de autismo nada más, esto es de sociedad. Porque de acuerdo a las estadísticas, uno de cada 44 niños es diagnosticado con tractores de espectro autista. Adultos, uno de cada 45 adultos son diagnosticados con tractores de espectro autista. Hay muchos costos económicos que tocan fuerte a las familias. No, y la sociedad no está preparada porque tenemos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, todo organizado hasta los 22 años. Pero después de los 22 años, ¿qué pasó? Ahí se lo olvida. Pero no nos vamos a olvidar, ¿no es cierto, Tony? Vamos a trabajar unidos para que haya una diferencia para nuestras personas especiales. ¿A dónde se pueden contactar las personas si quieren pues que les ayudes, ¿no es cierto? En esta travesía hermosa de poder generar vida para personas especiales. Aquí, ¿podrías mencionar tus redes, por favor? Yo puse la de Facebook, pero ¿dónde sería que mejor te pudieran contactar? Sí, me pueden contactar a través de mi página web que es toniehernándezpumarejo.com Me pueden conseguir a través de mi página web. Yo hago presentaciones de lo que es el autismo, la y el empleo. Y si usted tiene una escuela o un lugar que yo venga para hacer una presentación, pues me pueden contactar ahí a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Yo estoy bajo toniehernándezpumarejo.com Lo pueden conseguir en las redes sociales y yo también soy tan interesado en conseguir mi libro. Sí, ahora vamos a hablar de tu libro en el próximo segmento, pero lo vamos a poner ya que lo mencionaste y aquí está el libro que él escribió aparte de todo lo que hace también es escritor Una vida autista sin libreto en español y también está en inglés. Exacto. Lo pueden conseguir en Amazon. Sí, en Amazon o también comprárselo a él cuando va a dar conferencias en vivo y en directo y él se la autografía con todo cariño. Qué bueno. Mira, Tony, yo creo que hay muchas preguntas en la audiencia sobre las ayudas que hay y sobre esto que estuvimos hablando de la comunidad, ¿no es cierto? El autismo, la comunidad autista, qué significa y qué significa en este momento mundial que vemos que el autismo está creciendo y que parte de los próximos líderes probablemente estén dentro del espectro, ¿no? Cómo nos vamos a preparar para esa transición y cuáles son los recursos que tenemos en este momento para poder desarrollar. Creo que la conversación se ha puesto muy linda y me encanta lo que estás haciendo y voy a contar un pequeño chisme de ti. ¿No te gustó, no? No, que tú me enteré que te bautizaste hace poco. Ah, sí. ¿Viste? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo tomaste la decisión de bautizarte? Ah, bueno, eso fue gracias a un compromiso con el Señor. Qué bueno. Yo he tenido un reto en términos de relación con el Señor de las iglesias por mucho tiempo. Yo fui anteriormente bautizado cuando yo era niño, cuando era iglesia católica, frente a diferentes situaciones y, pero a pesar de las situaciones y mis molestias, él nunca me abandonó, él estuvo ahí. Yo le digo que si no fuera por el Señor, ni yo, ni tú, ni nadie estuviera aquí. No estaríamos aquí definitivamente. Y entonces, estaba volviendo a congregarme y hacerlo de la manera honesta del corazón y hacer su voluntad, no la mía. Y entonces, pero faltaba algo, faltaba como que era, algo estaba como que es incomplete. Que no conectaba. Exacto. Y entonces, yo fui para la iglesia, o sea, en un servicio el domingo, mencionado que iba a haber un bautizo en la playa, y yo, bautizo en la playa. Y entonces, yo estaba orando, si era el momento, Señor, yo quiero hacer esta voluntad y el Señor me dijo que tenía que hacerlo y entonces fui más por la tarde como una hora de mi iglesia y fue algo espectacular. ¿Y qué sentiste cuando te bautizaste? La presencia del Espíritu Santo, o sea, la presencia del Señor en ese lugar. 83, 83 personas, 83 personas entregaron su vida al Señor en la playa. Fue algo maravilloso, algo lindo, algo que nunca me voy a olvidar. No, es que uno no se olvida de esa, pero ¿cómo? ¿Y sentiste que eso que te faltaba incompleto se completó? Sí, y continuó en ese proceso porque yo cada día, ahora yo, o sea, yo estoy enfrentando diferentes situaciones, pero estoy orando con las manos del Señor y que se haga su voluntad porque hoy en día se enfrentamos diferentes situaciones muy difíciles y tenemos que, hay que hacer la voluntad del Señor, tenemos que buscar, cuando preguntan ¿quién nos puede salvar? ¿Quién es nuestro Salvador? Ya tenemos nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo. Así es. Y necesitamos más de eso, en el mundo hoy más que nunca. Así es. Tony, vamos a ir a un pequeño, una pequeña pausa y regresamos enseguida contigo y creo que la audiencia está feliz, estás conectada, no se han bajado, están ahí y volvemos en un momentico, ¿qué te parece? Funciona bien. Muy bien, ahí volvemos. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Bueno, y lo prometido es deuda. Estamos de regreso aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y la esperanza, como siempre te digo, se da cuando conocemos más del autismo, las posibilidades y le podemos dar una vida digna a nuestros angelitos, nuestras personas especiales que nos cambian, que nos hacen mejores personas y que podemos, pues obviamente, tomar mejores decisiones para crear un futuro real para estas personas súper lindas, ¿no es cierto? Y tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado especial, Toni, Toni Hernández Pumarejo, que él es el, él está trabajando con Autism Speak. Si entras recién a la sintonía, sabes que él fue diagnosticado con Autismo, estuvo sin poder hablar hasta los cuatro años y fue mejorando poco a poco, lo tenemos aquí, es escritor del libro, aquí lo pongo, aunque nos tape la cara, una vida autista sin libreto, la cual lo pueden conseguir en Amazon, en español o en inglés. Pero Toni, queremos sacarte el jugo, así que queremos hoy aprender más de lo que nos vas a enseñar y vamos a hablar en esta oportunidad de la comunidad autista, esta comunidad que se está movilizando, ¿no es cierto?, y está trabajando, ¿qué significa una comunidad autista? O sea, ¿cómo podemos insertar eso dentro de la sociedad en la que estamos viviendo? Bueno, una comunidad del autismo autista es personas que viven el autismo, sea a través de un diagnóstico o sea a través de los padres, de los familiares, de los terapeutas, de los maestros y maestras, en fin, toda persona que trabaje y que viva autismo. Yo creo que esa, yo creo que es la mejor definición para mí de lo que es autista. Hay diferencias, claro, hay que mencionarlas porque en nuestra comunidad hay situaciones y de indiferencia, hay que decirlo y lo digo honestamente. ¿Cómo ver el autismo? Uno ven que el autismo como una identidad, otro ven el autismo con una mala dificultad, otras personas no quieren saber del autismo, otras personas dicen que esto es parte de mí y que nadie me lo quite. Los padres de Aja Mil o sea, hay comparaciones, yo detecto las comparaciones con todo respeto, porque cada persona, cada persona que vive el autismo es diferente. Y también, obviamente, debates en relación a la terapia, a ver, a si hay que buscar esto, buscar lo otro, o hay que tener lástima, o en otras palabras. Hay diferencias, claro, en términos de que ah, esta pensación no hace esto por mí, al debate de los padres y adultos con autismo, y esas son situaciones que lamentablemente no nos está ayudando en ir a donde se supone que lleguemos, porque la comunidad autista tiene que tener como meta solamente una manera que es la calidad de vida, quality of life, eso debe ser la meta principal, ¿sabes? Yo respecto a diferentes puntos de vista, pero hay que ir más allá de esa diferencia para poder, y porque, por ejemplo, hay autismo, hay cosas lindas en el autismo, sí, hermosísimas, pero hay cosas que son una pesadilla en el autismo, que duelen, que son fuertes, hay que ponerlo, por ejemplo, cuando los padres tengan que, sus hijos tengan dificultades con gestos de conducta, o los meltdowns, o tienen preocupación, las crisis, las agresiones, las agresiones, también, incertidumbre en términos cuando llegan a edad adulta, que no son capaces de mantenerse unos mismos, y ahí lleva la preocupación de las familias, qué va a pasar con mi hijo y mi hija cuando no está aquí, porque el autismo es diferente en cada persona, pero también hay cosas, para mí la creatividad en el autismo es lo más importante para mí. Importante. No es importante, sino que es de las cosas, porque hay muchas cosas misteriosas del autismo que no sabemos hoy en día, hay muchas teorías en términos de dónde vino, por qué está ocurriendo, que se ha discutido en diferentes partes de la comunidad y nuestra sociedad. Para mí el autismo es una cosa misteriosa que está ahí presente, pero con misterio hasta el día de hoy. Claro. Pero tú, una persona como tú puede dar mucha información, porque tú lo puedes expresar ahora verbalmente como te sientes, ¿no? O sea, y los retos que te suceden. Yo me tengo que ponerme también en el rol de personas que viven en el autismo, me tengo que poner en el rol de los que están viviendo los padres, las mismas personas con autistas, también los terapeutas, porque ellos y ellas viven en el autismo, los maestros, los profesionales, los doctores, las personas que tienen los centros que tienen de centros de hogar, ¿sabes? Es una comunidad grande y la comunidad sigue creciendo. Sigue creciendo. Sigue creciendo, ¿sabes? No es algo que, eso es autismo de la madre, es una pequeña parte de la población, ¿no, señor? Sigue creciendo y de acuerdo a la estadística en el 2030 se dice que uno de cada cinco personas va a estar diagnosticada con autismo. ¿Qué significa eso? Que cada hogar, cada hogar va a tener una persona con una persona, con una condición autismo o en condición especial. O sea, que una responsabilidad social de todos. Hay que... Claro. ¿Y qué tres cosas importantes tú crees que la comunidad autista necesita de la sociedad? ¿No es cierto? ¿Qué tres cosas? Yo, por ejemplo, diría, o sea, si Tomás me pregunta a mí, pues la inclusión. ¿No es cierto? La inclusión y no verlo como personas que tienen un diagnóstico, sino como personas completamente normales, tú sabes, con sus habilidades no sé, yo lo veo desde la parte creativa, ¿no? Con sus desafíos como cualquier otra persona porque hay personas neurotípicas que tienen 1.500 más problemas que es una persona con autismo, ¿no es cierto? Entonces no podemos... Es una persona única que vive un estilo de vida un poquito diferente, pero eso no hace que no pueda ser funcional y tener una vida de calidad, como has dicho. Tú dijiste una cosa muy importante que es enfocarnos en la calidad de vida. ¿Qué necesitamos que la sociedad nos ayude? Tres cosas que tú crees y voy a hacer la pregunta otra vez para que lo pienses. Tres cosas que necesitamos urgente que la sociedad nos ayude para que la comunidad autista se sienta parte del mundo, ¿no? Bueno, la primera y sería inclusión, pero más allá de la inclusión y ir a aceptar. O sea, yo diría aceptación, ¿no? O sea, si aceptación también respetar. Verlo a las personas autistas y como personas que pueden contribuir, parte de la sociedad. Que no lo vean por algo de simpatía, ¿no? Hay que verlo, hay que ayudar a estas personas. Vamos a ver lo que pueden hacer. Y a través no solamente de la área de empleo, sino integración en todas áreas de sociedad, que es lo más importante. ¿Qué tres lugares necesitamos que se incorporen a esto? Vemos que la iglesia está cero, ¿no? Necesitamos subir la inclusión en la iglesia, estamos trabajando. Eso debe ser lo primero, la iglesia. La iglesia tiene que ser y la iglesia tiene que ser el líder en la sociedad en esto de la inclusión y lamentablemente no lo somos hoy. No sucede, no está sucediendo eso. Vergonzoso. Sí, pero poco a poco. Para mí es vergonzoso. Sí, porque ¿qué es lo más importante? Más allá de la iglesia, ¿qué es lo más importante en relación con Dios? Es lo más importante y lamentablemente hay muchas personas en nuestra comunidad que no, por problemas en el término de la inclusión de la iglesia, pues no creen en Dios o no tienen esa relación cercana con Dios. Lamentablemente. Y eso es una, ¿sabes? Y tenemos que hacer mucho más en eso. Y yo creo que a través de, primero, disculpa, inclusión, aceptación de la iglesia y entonces también en las escuelas. Muy bien. Entonces, una institución que necesita aceptar la comunidad autista es la iglesia, todo tipo de iglesia. La segunda, yo diría la familia. ¿Por qué yo digo la familia? Gracias, Tony. Un beso desde acá. Sí, la familia es la primera que rechaza a la persona con autismo. No se integran. No se integran. Los ven como extraterrestre, a mí me duele, a mí me pasa. Por eso es que yo estoy haciendo todo esto. Yo voy con mi hijo a todos lados. Yo estoy orgullosa de ser la madre de mi hijo, señalada de parte de Dios para ser la mamá de una persona súper divina. Exacto. ¿No? Porque todo pasa por un propósito. Exacto. Ahora, la primera institución necesitamos que la iglesia entrene a nuestros, a nuestras personas especiales en la fe. la segunda, la familia. Mira qué cosas tan importantes se están perdiendo de estos milagros preciosos. La familia. ¿Y cómo le, cómo trabajamos con la familia? A ver, ¿qué sugerencias nos darías? Educación, educarse de lo que es el autismo, cómo impacta, lo bueno, lo mal, en todo, y crear un plan de desarrollo para darle esa calidad de vida, paso por paso, sea desde niños, incluso hasta los adultos también. Paso a paso crear ese desarrollo para crear esa inclusión respecto como ser humano y darle ese apoyo para que puedan lograr una mejor vida. No es algo complicado. No, no es complicado. Hay que romper el paradigma de la discapacidad, la discapacidad en la familia. Y usted sabe porque en la comunidad hispana hay muchos más estigmas. Sí, paradigmas y estigmas y creencias y tabú y que, ay, sí, por favor. Sí. Sí, sí. Que están contribuyendo que la tasa de diagnósticos en la comunidad hispana sea menor que otras comunidades. ¿Menor la tasa de qué? Me dijiste, no. De diagnósticos, o sea, que hay menos diagnósticos. Oh, ok. Vamos a explicarlo eso con palabras más sencillas. El diagnóstico en la comunidad hispana es menor porque la mamá se niega o el papá o la abuela o el tío a reconocer que el niño tiene autismo. Y entonces es menor el diagnóstico, también menor la intervención y mayor los problemas. Exacto. Entonces necesitamos que las familias hispanas se dejen de bobería porque esa es la palabra, ¿no es cierto? Se dejen bobería y ayuden al niño, por favor. Eso no es, es una bendición, es una bendición y no una vergüenza. A mí me ha pasado porque yo predico en muchas iglesias y no, 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 que no sabe nadie que el niño es autismo. Y a mí, ¿qué me importa? Yo lo viví en mi propia vida, en mi propia hogar, que el papá se negaba a decirle a sus familiares que el niño, que su nieto tenía autismo. No, de mi parte, no, gracias a Dios, toda mi familia me apoyó, pero la familia de papá, cero. Porque el papá es el que se avergüenza de su hijo y es vergonzoso, pero aquí estamos con, no tenemos tapujos en las lenguas y hablamos para poder ayudar. Así que tú, mamita, que estás ahí y eres hispana y te has negado a diagnosticar a tu hijo, a reconocer que el niño tiene autismo, bueno, está bien. ¿Y qué? ¿Y qué? Dios sigue siendo Dios, aunque el niño tenga autismo y Dios va a poder hacer lo que tiene que hacer en esa vida. Entonces necesitamos incrementar el diagnóstico a temprana edad para ayudar al niño y ayudar a la familia, porque cuando el niño se supera, se supera a la familia. Miralo a Tony, Tony, ¿tú vives con tu mamá y tu papá? Yo vivo solo. Ah, ¿veste? Y pagas tus cuentas solo y trabajas y a lo mejor en el futuro formes tu familia cuando sea el tiempo de Dios para ti, ¿no es cierto? Sí, ese es uno de los que estoy trabajando. Está trabajando, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos, y disculpa que te interrumpa, ¿cómo podemos que la familia hispana ayude más y bajar esa estadística de diagnóstico? Hay que, pues, hay que trabajar, de nuevo, hay que ir más allá de nuestros egos, de nuestras estigmas, nuestras concepciones y enfocarnos en el apoyo, a ver, educación, vamos a educarnos, vamos a ver lo que se puede hacer, o sea, no es el fin del mundo, vamos a trabajar en darles a mejor, ese mejor apoyo para el hijo y hija de esa familia. Todo es la educación. La educación. Y tomar acción para poder ver que el autismo, sí, son personas diagnosticadas con autismo, pero pueden lograr una mejor vida, no hay que agendizar. Así es. Y ahora nos falta la número 3, ¿qué otra institución faltaría incluir en la comunidad? O sea, que la comunidad autista sea incluida en esta tercera institución, que de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Continuando, en las escuelas, ¿han habido progreso? En las escuelas. Sí, la escuela está bastante más avanzada. Sí, pero falta mucho más por hacer. ¿Cómo que tú crees que falta para hacer? En términos de los casos de acoso escolar, hay que, hay que, el acoso. Sí, esas áreas que trabajan. ¿Qué tipo, tipo de acoso, pues tú viviste el bullying, obviamente, que se burlaban de ti, ¿no es cierto? Pero eso parte también de la educación familiar, porque si yo educo a mis hijos a burlarse de los demás, se van a burlar de cualquiera. O sea, el bullying es, eso sucede en la casa, ¿no? Sí, todo empieza en la familia. Todo empieza en la familia. Pero yo enfrente de diferentes situaciones de acoso escolar, rechazo, que me llamaban diferentes nombres y, y diferentes situaciones, o sea, burla. Burla, exacto. Pero tuve que coger esos golpes y para que puede crecer y, por supuesto, si no fue por esa experiencia que quizás no está aquí en estos momentos. Pero ahora estoy usando esa voz para continuar. ha habido progreso porque esto fue, o sea, antes había menos, o sea, menos educación de esto. Había, había más, pero falta mucho más por hacer. Claro, claro. Vamos a hablar un poquito de tu libro, ¿qué te parece? Contanos un poquito qué dice tu libro. Una vida autista sin libreto, en inglés, en Autismal Scripted Life. aquí hablo de mi vida viviendo el autismo desde niño hasta adulto. Y tenías el pelo rubio como David. Sí, lo tenía. Sí, lo tenía, pero no sé qué pasó. Yo tampoco sé lo que le pasó. Yo creo que es el agua, ¿no? Todos los químicos y los metales que trae el agua que va oscureciendo el pelo, pero... Puede ser, fíjate, no había pensado. Sí, digo porque a mí también me pasó. Yo lo que pasa es que me voy a la pulquería y me pongo el tinte y ya lo resolví. Pero contanos de tu... Ahí te vemos en la fotografía que estabas rubio, después fuiste creciendo. Aquí estás en una... En Puerto Rico estás ahí, ¿no? Bueno, en la derecha, en la foto de la derecha, derecha, arriba, derecha arriba, es cuando yo estaba en Puerto Rico. Yo tenía, creo que tenía como 8 o 7 años. Ajá. En la de abajo, izquierda de abajo con unas gafas. Sí. Eso fue en Los Ángeles, eso fue en California. Wow. Ahí está lo de Hollywood, el famoso... Ah, sí, sí, sí. Yo decía, pasa que dije, esa montaña será la de Puerto Rico. Y ahí cuando te estás graduando, Tony. Exacto. ¿En qué universidad te graduaste? La habíamos mencionado en el primer segmento. Me gradué de la universidad de Seminole State College of Florida. Wow. Aquí en Sanford, cerca de Orlando. Qué bueno. Bueno, ¿y dónde pueden conseguir tu libro? ¿Y de qué trata tu libro? Aparte, o sea, si yo leo el libro, ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué tú crees? ¿Cuál fue tu objetivo de escribir el libro? Más allá del autismo, una historia de superación que yo que es porque yo hablo de otras o por otras causas como la salud mental. Ajá. Hablo de las situaciones que hay en frente de relación a la salud mental, pero más allá de mi situación, hablo de mi pasatiempo, de cosas que quería hacer, mi viaje, los juegos, mi pasatiempo. Así que una historia no solamente del autismo, sino de mi vida y que puede ser para cualquiera. Yo he visto personas que le han cantado, que no tienen familia con el autismo y le ha encantado esta historia. Y crea conciencia de nuevo, lo que se convirtió a mi misión del autismo. Yo le llamo propósito autista. ¿Qué significa eso? Yo me enfoco en la concientización, aceptación y acción. A ver, vamos a escribir eso, entonces. Concientización. Concientización. Aceptación y acción. Compromiso y acción. ¿Compromiso? ¿Son cuatro? Sí, cuatro. Cuatro. Qué bueno, eso es buenísimo. Entonces, vamos a repetirlo, concientización, aceptación, compromiso y acción. Exacto. Muy bien, me parece fantástico. Bueno, ¿dónde pueden conseguir tu libro, Tony? Pueden conseguirlo en Amazon o a través de mi página web, TonyAndAndEspumarejo.com. Muy bien, y le vamos a pedir a toda la audiencia que lo consiga, que te ayuden financieramente para comprarlo, ¿no es cierto? Y obviamente no comprar uno, sino comprar un montón para regalarle a otras personas. Sí, que eso es muy importante. No solamente sirve para ayudarme a mí, sino ayudar a muchas familias que no saben de mi libro todavía, así que hay que... Claro, sí, y que compartan esta educación. Y aquí, entonces, también te pueden contactar, vamos a poner en la página, la página de Autism Speak. Esta es la página de Autism Speak, donde ya sabemos que esta institución tiene mucha información. A mí me llaman muchas mamitas pidiendo información. Este es el lugar correcto donde llamar también, donde les mandan por email todos los recursos, pero como aquí ves, aunque está en inglés, cuando tú vas hasta aquí vas a ver la página en español, así que de cualquier parte del mundo pueden llamar, ¿cierto, Tony? Eso es correcto, te pueden llamar a mi organización Autism Speak, al equipo de respuesta. Nosotros también fuimos haciendo recursos y apoyos. Y nosotros tenemos una línea en español de la cual podemos ayudar a nuestras familias que viven en el autismo, lo pueden contactar por teléfono si está en Estados Unidos y si eres de otra parte del mundo, también lo pueden contactar por correo electrónico al equipo de respuesta de Autism Speak. Qué bueno, bueno, y esto simplemente es una línea de teléfono y esto también aquí en esta página pueden encontrar profesionales y recursos. Es mucha información que yo creo que vale la pena poder hablar con Tony o con el equipo de Autism Speak, obviamente. Qué bueno, bueno, ¿y qué vas a hacer para el verano? ¿Qué tenés planeado para hacer para el verano? Yo tengo, y bueno, yo tengo, tengo eventos próximamente, yo creo que tengo un evento, o sea, no, no creo, yo tengo un evento que va a ser el 24 de junio y viernes que va a ser en Fort Lauderdale. Te va a estar en una presentación con otros autores que tienen libros con autismo, que estén pendientes a mis redes sociales para más detalles y entonces cualquier, este, yo le hago una invitación a cualquier escuela, empresa, que esté interesado como presentador y que me contacte con mucho gusto. Yo hago presentaciones no solamente en la Florida, sino en diferentes partes del país y del mundo, así que yo me puedo contactar que con mucho gusto de nosotros yo hago presentaciones autismo, salud mental, empleo, yo hago presentaciones en términos de crear concientización en la área de la policía que es un área muy importante. La seguridad, claro. La seguridad y así que me pueden contactar y con mucho gusto hacemos presentaciones. Mira, aquí estoy poniendo en pantalla la página tuya y veo que te sacaste una fotografía con la famosa doctor Temple. La doctora Temple Grandin, yo incluso tuve la honor de entrevistarla en Univision en mi programa un año atrás. Yo soy la única persona que vive el autismo hispano que la han entrevistado en televisión hispana. Guau, qué inminencia, ¿no? Eso es impresionante. La doctora Temple ha hecho un cambio en la sociedad bastante amplio. Ella es maestra de la universidad. ¿Y fuiste a la casa o dónde le hiciste la entrevista? Fue virtual. Ah, fue virtual. Pero y acá, pero estás al lado de ella en la foto. Porque eso fue en el 2018. Ah, tú la fuiste a visitar. Sí, eso fue en Miami. Eso fue una conferencia que hizo en Miami. Yo en eso, eso fue cuando yo tiré, yo lancé mi libro un mes después. Guau, mira qué, qué privilegio, ¿no? Bueno, aquí está toda la información de Tony, la pueden buscar, está en español y en inglés, así que simplemente aquí le cambian el idioma a la página y ya, lo pueden leer. Sí, la pongo acá. Esto es un poquito más abajo, un poquito más abajo. Acá, Spanish. Sí. Y ahí está en español. ¿Y tú diseñaste tu propia página o la hizo alguna persona? Yo la diseñé, yo tuve apoyo, obviamente tengo que continuar mejorando pero sí. Claro, claro. Te vamos a invitar a que te agarres el app directamente que ahora ya todo lo que son las páginas de internet van a caducar rápidamente como los, como los cassettes de música. Ya tú sabes eso. Bueno, Tony, me encantó conversar contigo, espero que puedas volver, volver pues aquí a Music Hope, a este programa Hablemos de Autismo para seguir trabajando en la concientización, sabes que me tienes a tu lado y que cualquier cosa que necesites por aquí te vamos a ayudar y apoyarte como se merece, como te mereces. Bueno, así que conéctense con Tony los que necesiten hablar con él, las personas, la mamita, los papitos que quieran hablar con él. Mira, dice, María Fuentes dice, qué bello, le pido a Dios que mi hijo se desarrolle profesionalmente como él. Mira qué regalo, mira que su mami de mis sobrinitos Carl Leonardo dice, tiene 21 años y no sabe hacer, porfa, disculpe, ojalá primero nuestro Dios soberano ustedes nos puedan ayudar a restaurar para que mi sobrino se levante. Mira, Silvia León dice, bendecido día, gracias por sus enseñanzas bíblicas y oraciones y tiempo y apoyo. México, de México, mira, muy bien, aquí decía, es muy cierto, la familia juzga, rechaza y no apoya, pero nuestro amor por nuestro niño vence todo eso. Así que estamos haciendo impacto, ya tú sabes, Toni, aquí trabajando juntos para esta misión específica de traer calidad de vida para nuestras personas especiales y para toda la comunidad. ¿Qué se pierde? ¿Qué se pierde la comunidad si no incorpora toda esta bendición de Dios que traen ustedes, ¿no? nos perdemos mucho, ¿no? Perdemos ese cariño, ese amor puro, esa manera tan entusiasmada de vivir, ¿no es cierto? Yo la paso súper bien con mi hijo, la verdad que me encanta estar con él y sé que a él le gusta, ¿no? A veces me empuja, me dice, mamá, chau, 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 andate, dale. Y eso es lo más importante, disfrutar, o sea, todo pasa por propósito, los seres humanos que viven en el autismo pueden ser los mejores seres humanos que hay. Así es. Porque te enseñan amor, te enseñan paciencia, te enseñan, como, o sea, muchas cosas que quizás el mundo de afuera no te enseña. Así es. Bueno, Tony, espero que te hayas sentido súper cómodo aquí en Mi Soy Hope, estas redes son tuyas, cuando quieras anunciar algún evento, sabes que aquí lo vamos a hacer, así que aquí tienes una familia que te ha aceptado, que te ha incluido y que te vamos a seguir bendiciendo y vamos a seguir orando por ti para que Dios te siga moviendo en todos esos niveles que vienen para ti y para toda la comunidad a la cual impactas y también entusiasmas. Tus últimas palabras, ¿qué le quieres decir a la gente? Bueno, te agradezco, doctora, por haberme dado la oportunidad. Lo más importante es nos rendirse, seguir luchando y las personas que ven, y las familias que ven en el autismo, les digo que no se rindan y que sigan luchando. Así es, pues muchísimas gracias. Gracias, nos vemos la próxima, Toni, por estar ahí y a ustedes que están ahí, les recuerdo que esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y como siempre te digo, la esperanza se da cuando conocemos más y ponemos acción para darle una vida de calidad a nuestras personas especiales. Bueno, te veo a ti en el próximo programa. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Una madre es para toda la vida. Quiero regalarte algo especial mirándote a los ojos hoy mamá eres gran mujer llena de amor perfecta elección que hizo Dios madre, amiga, hermana y compañera cinco letras solo y tanto amor reina valiente virtuosa y honesta la mejor amiga que él me entregó que Dios me regaló El tiempo ha pasado más sigue igual tu ejemplo puro siempre quieres paz pero unida tu familia la promesa Dios termina pasa poco no te rindas jamás Dios hará el camino pero donde no hay tempe y pasarás de repente la tristeza y la alegría él cambiará madre amiga sigue creyendo sigue peleando sigue avanzando lo vas a lograr madre amiga hermana y compañera cinco letras solo y tanto amor reina valiente virtuosa y honesta la mejor amiga que Dios me entregó madre amiga unida unida para siempre con apenas hasta siempre puesta en Dios todo lo puedes sigue adelante eres la mejor mamá que Dios creyó que Dios me regaló madre y amiga madre mamá esto fue hablemos de autismo con Silvana Armentano déjanos tu comentario que Dios me regaló que Dios me regaló que Dios es es que Dios me regaló Gracias por ver el video.